Gracias por ver el video. Sé que sí, de lo que trata mi libro y es un apadrinamiento que lo voy a tener muy presente para mis próximos estudios. Primero, en esta presentación, yo quisiera también a Ignacio Prado Pastor, que está acá presente, a quien le he dedicado este libro. Y se lo he dedicado porque él también confió en mí allá por los años de 1972, cuando me vio llegar por su oficina cargando un cúmulo de papeles un tanto desordenados que los revisó y aceptó publicar Ideología Mesiánica del Mundo Andino, que es el punto inicial de mis intereses por estos derroteros. Y que los he completado ahora con este libro, que es efectivamente un estudio de caso, un estudio que complementa lo que desarrollé en Ideología Mesiánica, que a pesar de ser una compilación, es una compilación que la traté de hacer con un sentido para tratar de probar una hipótesis, que es la hipótesis que he mantenido en este libro y es la importancia que tienen los marcos culturales de una cultura para poder desarrollar estos movimientos. Yo, en ese sentido, no creo que solamente las circunstancias históricas impulsen al desarrollo de un movimiento mesiánico. Yo creo que para que se desarrolle un obedecimiento mesiánico, la cultura que lo desarrolla juega un papel importantísimo. Y bueno, esto es lo que también he pretendido en este libro. También quiero mencionar a Manuel Granados, con quien inicié esta aventura. Manuel Granados, un estudiante de la maestría de Antropología, que estuvo en un momento interesado en investigar a Sendero Luminoso. Él venía de Ayacucho y bueno, yo le dije, eso iba a ser muy difícil, que se incorporara al proyecto que yo quería desarrollar y me ayudó. Como también me ayudó Juan Murillo, un amigo cusqueño, que es el que hizo el trabajo de campo en una comunidad espinar en el Cusco. Tengo que mencionar a María Eugenia Ulfe y Alex Huerta, por la ayuda brindada en las entrevistas a varios miembros de la congregación y a la transcripción de alguna de estas entrevistas y también a la filmación de algunos eventos ceremoniales. La ayuda que me han brindado es invalorable y les quedo profundamente agradecido por todo esto. Luego también a Ricardo y Gonzalo Valderrama, padre e hijo, por haberme hecho notar la existencia de mitos que vinculaban al líder, a Ezequiel Atacuzzi, con la figura mítica de Inca Rí, aquel personaje que dicen que va a retornar. Y luego, por acompañarme a hacer el estudio de un grupo de disidentes en la comunidad de Cotabambas, en Apurima. También tengo que mencionar a Javier Noriega, por haberme proporcionado una serie de videos y fotos sobre Ezequiel Atacuzzi. Y por supuesto, tengo que hacer un reconocimiento especial al personal del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional por su esmerado esfuerzo para que esta publicación alcanzase la calidad que ustedes pueden apreciar. Esta es la etapa de los agradecimientos. Y ahora, unas cuantas palabras sobre el libro. Y en ese libro, yo sostenía que el mesianismo andino tenía un conjunto de ingredientes que hacían posible, ingredientes culturales que hacían posible el desarrollo del mesianismo. Uno de esos ingredientes era una visión particular del tiempo, una visión cíclica o estática del tiempo, esta idea de la división por heredades. Luego, señalaba de que también un ingrediente importante era la división dual, la organización de la sociedad del espacio y del tiempo en categorías duales. Hablaba sobre la importancia que tenía la figura de un principio unificador, un principio que podía convertirse en el mediador entre el pueblo y las aspiraciones aún a la restauración de un orden. También me refería a la parte social una cierta orientación endogámica. Estos eran los elementos que yo encontraba presentes y que los descubrí en mis investigaciones sobre Huamán Pongayala, la nueva crónica y buen gobierno, que en realidad fue el que me condujo al descubrimiento de la importancia del mesianismo para entender a la sociedad andina. Bueno, reuní estos trabajos. La primera parte está dedicada a trabajos de corte histórico, una segunda parte a trabajos contemporáneos, a estudios que habían hecho distintas personas, como el caso de José María Argueda, por ejemplo, sobre el mito de Inca Rí. Luego había unos ensayos interpretativos también. Estuvo dividido en tres partes este libro. Pues bien, pasó el tiempo y llegamos a la década del ochenta. Y en la década del ochenta nos encontramos un momento sumamente crítico en nuestro país. Un momento en que la violencia asolaba por todos lados. Es decir, nos encontramos con que la economía se había informalizado y todo esto ya había provocado ciertos intereses en mis colegas antropólogos. El doctor Matos Mar, con la colaboración de Fernando Fuenzaleda, sacaron un libro que fue un libro muy importante que causó un gran revuelo en nuestro país, de esborde popular. Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Así es como ellos están registrados. Fernando Fuenzaleda, mi gran amigo, me hizo anotar sobre los matices mesiánicos que tenía esta congregación. Y conversamos muchísimo. Me dijo, vale la pena hacer un estudio detallado sobre este movimiento religioso. Movimiento religioso que tiene todas las apariencias de ser un movimiento religioso absolutamente autóctono. Esto no es un movimiento importado. Tenemos muchas congregaciones religiosas, congregaciones religiosas no católicas, pero que han llegado al Perú por influencia extranjera. Los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, todos son congregaciones que vinieron de afuera. Pero qué cosa era lo interesante de Israel del Nuevo Pacto es que era una congregación autóctona, una congregación peruana. Una congregación que si bien es cierto, en sus orígenes es una derivación del adventista, porque es a través de adventistas que el maestro Ezequiel Atacuzzi tomó contacto con la Biblia, rápidamente él interpretó la Biblia de una manera que no se condecía con las aspiraciones de nuestros amigos adventistas. Y ya tuvo una serie de problemas y eso lo cuenta con sumo detalle en su biografía. Es decir, los hermanos adventistas le prohibieron que saliera a hacer su prédica porque él estaba haciendo anuncios, anuncios, demasiados anuncios, y entonces esto iba más allá de los cánones que tenían los adventistas. Entonces él dijo, no hay problema, pues, si ustedes no están contentos yo me voy. Y es así como él se marchó con un grupo de adventistas y comenzaron a hacer su trabajo en toda la zona de Tarma. Tenemos que tener presente que Ezequiel Atacuzzi Gamonal es una persona que nació en el año de 1918, nació un 10 de abril de 1918 y nació en un pueblito, en una comunidad que se llama Huarwa. Huarwa que quiere decir sal. ¡Gracias! 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 Gracias.